En pocos meses, el paisaje urbano del Boulevard Ferrocarrilero en Río Verde cambiará, esto con una inversión municipal que no se realizaba hace muchos años, que incluirá una rehabilitación integral de la velaria y su alumbrado, una inyección de dinero al Museo Colibrí y una trotapista que mejorará la seguridad de los deportistas, informó Adrián Peña Romo, director del Instituto Municipal de Planeación. La rehabilitación de la velaria en la Plaza Bicentenario es apoyada con recursos aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Social e incluye la recuperación del sistema eléctrico, entre otras acciones más. Que va a consistir en el rescate de la Plaza Bicentenario, que es la restitución de lo que sería la velaria que ya tiene sus años y que ya requiere mantenimiento, se va a restituir con una nueva lona de carácter internacional con una duración de 15 años, hablamos también de la pintura integral del sector, se habla también de la rehabilitación del sistema eléctrico que ya requiere mantenimiento y hablamos de trabajos de pintura principalmente en las estructuras del Complejo Cultural y Deportivo Ferrocarrilero, como la parte de la velaria. Peña Romo destacó que también se tiene planeado rescatar y recuperar la infraestructura del Museo Colibrí. El proyecto está enfocado en concreto a los niños como parte de la educación. Lo que queremos hacer con el Colibrí principalmente es rescatarlo, recuperarlo y tener una buena carta de presentación para lo que serían las acciones de los programas con el gobierno federal. Es un proyecto muy importante ya que es un proyecto educativo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, el cuidado del medio ambiente y principalmente enfocado a los niños como parte de la educación. Sería toda la rehabilitación integral desde lo que sería la parte de su infraestructura y la parte de las exhibiciones con la rehabilitación de las exhibiciones existentes y poner nuevas exhibiciones para que el museo sea un referente en la cuestión turística. El director de Implan puntualizó que la construcción del circuito deportivo en las vías del Boulevard Ferrocarrilero es un proyecto que contará con una inversión de más de 4.5 millones de pesos, a fin que la ciudadanía pueda practicar el deporte sin arriesgar su integridad. Tenemos un sector en donde la gente camina prácticamente en la vía pública y lo que se pretende también es la recuperación de la infraestructura histórica, en este caso las vías del ferrocarril, para utilizarlas o reacondicionarlas como un circuito para que la gente pueda caminar. Hablamos de un circuito que tiene un perímetro de 610 metros lineales que si le das dos vueltas pues seríamos alumno de un kilómetro 200, que es un área pues para que la gente tanto de la tercera edad y los jóvenes y los niños pues puedan practicar el deporte al aire libre, tengan espacios públicos seguros y principalmente pues atender las demandas de la población en relación a pues con esto contribuir un poco a dar alternativas que prevengan la drogadicción y el consumo de alcohol. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable IRB, Enrique Rodríguez.